Aparece al principio, nos lo pusieron ellos por contrato, nos pareció bien porque nos daba un poco de libertad en no estar tan pegados a la realidad. Hubo una primera negociación para los cuadros en los que se envió la lista de cuadros que necesitábamos, que había elegido Fernando para recoger toda la época y todo lo que quería, no solo de él, también de Matisse, de Braque, pero bueno, Picasso-Picasso. Y una vez hecha la película, entonces negociamos con ellos y nos pusieron una serie de condiciones para el rodaje, no podía aparecer Picasso pintando un cuadro, solamente se podía ver el cuadro por detrás, una serie de condiciones que cumplimos a rajatabla. Una vez hecha la película, lo hemos hecho a través de la VEGAT, que es la Sociedad de Derechos de Autores Artísticos, una vez hecha la película, había que enseñársela, imaginaros, y ellos tenían que aprobar lo que se llaman los derechos morales, es decir, que no aparecía la figura de Picasso, no aparecía de ninguna manera ofensiva, o que a ellos les pudiera molestar. Y afortunadamente vieron la película, dijeron que estaban muy contentos de cómo habíamos cumplido las normas que nos habían dado de rodaje y que podíamos continuar adelante, tanto con el título, la mano de Picasso, como con la película, y ahí ya respiramos y ya está. Sí, Ignacio.